No te olvidaré, te juro por mi vida que te recordaré Esto no es un adiós, pronto contigo estaré Cada que mire el cielo ahí te veré Sé que será difícil este noviembre 2 Sin poder mirarte y escuchar tu voz Todo pasó tan rápido, fue tan veloz Y aún no asimilo que ya estés con Dios Desde el día de tu partida, no sabes te extraño mucho Entro al cuarto y aún siento que te escucho Y aunque lucho esto es fuerte y necesito que me abraces Poder aceptarlo, no sé si seamos capaces Estás en mi corazón, por siempre en lo más profundo Volvería a ser feliz si te viera unos segundos Ya no estás en este mundo, pero yo sé que me cuidas Te fuiste en silencio y te llevaste nuestras vidas Voy a agradecerte por conocerte Era el más afortunado al tenerte ¿Por qué pasó así, maldita suerte? Hoy quiero volver a ver Quisiera que me contaras ¿Cómo estás? ¿Qué estás pasando? Si te encuentras bien y si me estás esperando Yo ya no soy el mismo, me la paso pensando Porque lo mejor de mí me lo fueron arrebatando No te olvidaré Te juro por mi vida que te recordaré Esto no es un adiós, pronto contigo estaré Cada que mire el cielo ahí te veré Sé que será difícil este noviembre 2 Sin poder mirarte y escuchar tu voz Todo pasó tan rápido, fue tan veloz Y aún no asimilo que ya estés con Dios Desde que no estás ya no sale el sol Todo es oscuridad, no tengo control Quisiera regresar el tiempo, por favor Tantas cosas por cumplir Tantas metas, tanto empeño Dejaste un vacío, pero te miro en mis sueños Cuidaré de tus pequeños como tú hiciste conmigo Tus recuerdos y tu esencia aún me sirven como abrigo Y aunque ya no estés aquí, te llevo en mi corazón Siento tu presencia que no me deja caer Porque tú eres mi razón, mi motivo y mi ilusión Ojalá que un día te pueda volver a ver Me enseñaste tantas cosas que no olvidaré jamás Cuando nos encontremos jura que ya no te irás Mi alma se está muriendo, ¿en dónde estarás? Perdón por seguir llorando, pero es que no aguanto más No te olvidaré Te juro por mi vida que te recordaré Esto no es un adiós, pronto contigo estaré Cada que mire el cielo ahí te veré Sé que será difícil este noviembre 2 Sin poder mirarte y escuchar tu voz Todo pasó tan rápido, fue tan veloz Y aún no asimilo que ya estés con Dios No te olvidaré Y en mi mente queda grabado tu último suspiro Ese mismo día en que mi vida dio un giro Te echaré de menos aunque la cosa no es sencilla Miro al cielo y eres la estrella que más brilla Me cuesta aceptar, me cuesta entender Esperaré nuestro reencuentro, pero por mientras ¿qué voy a hacer? He gritado tanto pidiendo una explicación Pero siento que nadie me escucha, que ya no hay solución Solución